¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Plandia. Pues en este video les traigo información acerca del Truck Simulator Europa 3 o Truckers of Europa 3. Pues nos han compartido hace unas cuantas horas todos los camiones que estarán disponibles para el nuevo lanzamiento de este nuevo juego de simulación de camiones. Como ustedes ya lo saben, pues los gráficos son sorprendentes. Este nuevo juego ha sorprendido bastante con su primera versión o su primera APK de prueba. Así que los camiones que vendrán en este nuevo lanzamiento son el Ford F-Max, el Mercedes-Benz Actros, el Volvo FH16, el Scania R, el MAN TGI, el Scania S y el MAN TGX. Pues son esos 7 camiones que vendrán dentro de este nuevo lanzamiento, que aún no tiene fecha de lanzamiento, pero está programado que estará disponible para este año. Así que solamente nos queda esperar a que nos confirmen la fecha de lanzamiento o a lo mejor nos sorprenden ellos mismos sin decirnos que fecha de lanzamiento, sino que lo publican directamente para todos los usuarios. Así que amigos, a continuación les voy a dejar las imágenes de todos estos nuevos camiones que vendrán en el próximo lanzamiento de este nuevo juego de camiones. Así que no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de cada video. Y pues conmigo será hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!